Agradecerle al dueño de casa, a los medios y a las visitas, que realmente Rodolfo como Viviana nos dan una alegría, nos engañece, de que estén acá, de que podamos tener una obra de carácter nacional en nuestra ciudad, que no ha sido fácil, siempre Rodolfo ha dicho, ojalá podamos tener la obra, quizás la pandemia nos desacomodó, antes era más cómodo salir, yo creo que ha cambiado todo lo político, él seguramente lo sufre porque hay que andar en los autos, en la ruta, pero bueno, agradecerle que estén acá y que seguramente nos van a hacer divertir y vamos a dejar una relación de amistad que podrá a través de los medios seguir en contacto a través del municipio, a disposición de todo lo que sea beneficioso para los ciudadanos y estamos dispuestos a tenerlo y un evento cultural que Rodolfo, como lo dije desde hace mucho tiempo, ha querido tenerlo y ojalá lo podamos tener en continuidad con este tipo de actividades para que nuestra gente, los que no pueden viajar, lo puedan tener. Y bueno, le agradecer a la gente del hotel que tuvo igual a que también iniciaron el emprendimiento en plena pandemia, que se han tenido que rebuscar y a veces las inversiones nos vienen a recuperarla en un tiempo y ha cambiado todas las reglas del juego, para todos, pero lo importante es la salud y que podamos estar acá disfrutando de esto, darle los cuidados necesarios, va a ser importante y bueno, agradecerle nuevamente a todos, por favor, que entiendan a todos. Gracias por el recibimiento, de verdad. Gracias, muchas gracias. Así que, ustedes son los protagonistas. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, un gusto, después de habernos visto tantas veces en la televisión, la verdad que un placer. La pregunta es, ¿divino o divorcio? ¿Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? Totalmente. Sobre todo en nuestro trabajo. Nada tiene que ver con nosotros, este ato nada tiene que ver con nosotros. Presenta mucho una cosa, la gente se divierte mucho, se identifica mucho, pero no, nada, pero, no, nosotros. Y para que los divorcios sean divinos. A salir, digamos, algún momento a tener divinos divorcios. ¿Cómo los reunió el director a ustedes? ¿Qué les dijo? No, nos convocó, bueno, a mí el productor, directamente, no sé, en el caso de Rodolfo, si fue el productor, cuando me llamaron a mí ya estaba tanto Rodolfo como Lecky en la dirección, así que leí el libro y ya fue lo último que necesitaba saber para aceptar, digamos, y estar contenta con el proyecto. Están recorriendo el interior a funciones llenas, en este momento tan difícil, donde, bueno, la pandemia nos acecha, digamos. Sacamos una sonrisa y la gente, ¿qué necesidad tiene, no? ¿Cómo lo ven eso ustedes con la gente? Sí, eso lo anotamos en el primer día, la necesidad no solo de reír, de pasar un lindo momento, sino de volver al teatro. Sí, nos dimos cuenta inmediatamente que la gente estaba contenta y aplaudía y celebraba, no solo haber visto un espectáculo bueno, divertido y haber pasado un lindo momento, sino que el aplauso trascendía a eso, ¿no? Nos daban más de la vista realmente de poder estar otra vez ocupando un margen en la platea. ¿Usted Rodolfo dijo en alguna oportunidad que el teatro sana? ¿Es consciente que lo sana a ustedes, los actores y a la gente que también disfrutamos del teatro? Nosotros decimos una frase al final del espectáculo, fuera de la obra, que sea culpa de la encima de la presencia de la obra. El teatro es un contagio, el teatro es un cura. Y creo que la gente está de acuerdo con lo que hemos hablado en el final. Yo creo que toda la expresión artística ocurre. Sobre todo en este año que estamos pasando, de otro asismo obligatorio, si uno logra, aunque sea un tanto, entretener a la gente, entretener en el buen sentido, porque de pronto se usa peorativamente, es un entretenimiento. Si yo entretengo algo contando algo a alguien, le estoy dando algo, introduciendo algo. Y yo creo que sí, que en un punto tiene mucho que ver con la población. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa por parte de ustedes de llevar el teatro, en esta situación en particular de pandemia, al interior, en este caso, por ejemplo, salir quizás de la trajilla clásica, que tiene que ver con Villata Rufás, traerlo a una ciudad como la muestra? En realidad es una propuesta, no así, la propuesta fue del productor. Lo que estamos recorriendo es el interior de Córdoba. No es que estamos por todo el país, sino recorriendo todo Córdoba. Y a mí me pareció, creo que tanto Rodolfo, también una propuesta como muy interesante, incluso desde lo estratégico, porque en la situación en la que estábamos viviendo y atravesando, se dificultaba para todos. Por ver al teatro, para nosotros ser una alegría, pero también poder acercar a nosotros el teatro a la gente, iba a facilitar mucho que los espectadores le quisieran asistir. Como fue un año tan duro para todos, bueno, te íbamos a facilitar la posibilidad, porque si encima tenían que viajar, caladarse, y de paso comer algo, y de paso realmente el gasto es enorme. Por eso la entrada también tiene precios lógicos módicos a lo que eran el año pasado, incluso, porque estamos adaptándonos a esta realidad que todos vivimos, que todos sufrimos, y me parece que, bueno, a mí me alegró y me entusiasmó porque me parecía que era una manera de que nos vaya mejor a todos, a los que querían ver y a los que queríamos hacer. Te hago una pregunta. ¿Cómo se siente trabajar con Rodolfo, a mí? ¡Oh! Es una... No, 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 es una serenidad que se trabaja con Rodolfo. Teníamos otra nueva televisión, pero es otro anunísculo que se da, porque ya es un ratito, ¿no? Acá compartimos lo que hacía, que es la escena... Una obra de dos personajes, además, es fundamental la comunicación en el escenario, si no sería imposible. ¡Papá, no sé! Y eso creo que el público lo recibe, y de verdad tenemos una gran comunicación en el escenario trabajando, es fundamental. Bueno, la pregunta es mía para ella, esta pregunta, y la pregunta que la gente me está haciendo es, ¿has tenido todos los tipos de papeles, pero cuál es el que te falta hacer, que vos sentís que te gustaba? No, 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 nunca soñé con un personaje particular. Sí, soy bastante atípico, como Arturo René, me gustaría hacer a Montoya Cantor, por ejemplo, pero bueno, si no la hago no me voy a morir frustrado. Y la última pregunta es, ¿ustedes justamente plantean el público que se ven distintos lugares y la alegría que recién hablábamos de poder llevar una obra al público que no pudo salir de vacaciones? nosotros le llevamos el teatro la idea de Damián Sejera que nuestro productor fue brillante y sobre todo por Córdoba que es una provincia que no tiene toque de queda, que tiene muy poco contacto que la gente se cuida mucho y tiene el aire que cura cualquier cosa fue una muy buena idea fue una gran idea llevarle el teatro a la gente bienvenida a la gente muchas gracias Viviana, no sé si saben que están las dos funciones absolutamente agotadas localidades totalmente agotadas ¿puedo preguntar cuántos años tiene Rodolfo? un perdón un perdón y tengo cuánto me da me parece que yo lo escuché en alguna oportunidad que tenía ochenta y setenta y qué clase no, no ¿cuánto me dijiste? ochenta para mí nací en el cuarenta y ochenta y trece un aplauso un aplauso un aplauso no, yo creo que la vida es movimiento y yo nunca pensé en la verdad a veces me sorprendo yo mismo pensando que te lo sé si te sabes por supuesto que me duele un poco la gamba la cintura pero el tema ha hablado yo creo que me gusta la idea de la zanahoria adelante el burro va adelante no hay metas en la vida pero dicen ¿cuál es su meta? ¿cuál es su meta? ¿cuál es su meta? ¿cuál es su meta? meta al final Acá mi perro, mi gana, me mandan salud desde Maswich, sus vecinos Diego Seone está mandando la vecina Es la misma obra que presentan en el escenario, en los grandes escenarios, la que traen aquí al interior, ¿no? Exactamente igual Es esta, es esta, con la que estamos de gira por todo Córdoba ¿Y cuántas personas trabajan dentro de la obra? A partir de ustedes dos Nosotros dos y un asistente Hay un equipo reducido, ¿no? Que estamos nosotros en el escenario, y Mariela y Vinci Y los teatros también tienen gente, iluminadores, solidistas En general es un equipo muy reducido La última que yo hago para los dos ¿Qué proyectos tienen para después? ¿Hay algo en carpeta ya para televisión? Sí, yo ahora el 8 de marzo, que tenía que haber empezado el año pasado Pero se corrió por la pandemia, este voy a hacer el Martina 4 Porque eso era el 8 de marzo, eso es algo en lo inmediato Después, Dios dirá que vaya viniendo ¿Viviana? En mi caso, la participación en la película de Marcos Carnevale Y después veremos qué pasa con el divorcio, ¿no? Si tiene un poco más de vida, vamos a ver qué nos depara la suerte, la salud Que recién dijiste que ojalá todos los divorcios fuesen divinos ¿Pasó algo y no debí de perstander con algún divorcio? No, lo digo en general en realidad, ¿no? La gente por lo general se divorcia muy mal Porque es la única manera que encuentra de poder romper con algo Y no lo puede hacer de una manera saludable y amorosa Valorando el tiempo que sí hubo todo lo que tenía que haber Entonces, por lo general, tendemos a romper todo y de esa manera no se está fácil Cuando no hay nada para repartir Sí, muy amigable cuando no hay nada ¿Sigue la gira? ¿Se acuerdan dónde continúa la gira? ¿De aquí de Arroyito? No ¿De aquí de Arroyito? No No, 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 no ¿Dónde continúa? Ah, bueno, esta semana, mañana estamos nosotros en La Falda El viernes estamos en Córdoba Capital el saludo estamos en Belville, el domingo en Sintra y dormimos en Belville también y de Belville nos vamos a Santa Rosa Calamuchita y el lunes en Carlos Pacno todos los lunes. ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Hola Linda! ¡Hola Linda! Además Córdoba tiene uno de afuera, ustedes lo conocían por la sierra, pero tiene la llanura que tiene cosas lindas. Sí, sin duda. Tiene una carretera extraordinaria. Extraordinaria, si no sería imposible hacer lo que estamos haciendo. Está aquí en el estrés totalmente. Una pregunta, Rodolfo, ¿cuántos años está haciendo películas, teatros? ¿Cuántos años? De profesión. ¿De profesión que usted inició? ¡68! ¡Ayúdanos! ¡No abrimos madre de David! ¡No! ¿No se dice, pero sí que profesión cuantos años? ¡No, no! ¡A los 168! Sí, a los 15 años empezó. Digo, para el intendente, la llegada de artistas de esta característica, de esta magnitud, y del nivel que ellos tienen, diríamos que teatralmente a rollitos quedan una bala muy alta, ¿no? ¿Cómo se superan? Los ponen la bala de artistas y realmente es la respuesta mía, deberían ser la bala. Pero, y bueno, es trabajando, aceptando los contactos y tratando de mostrar la ciudad que tenemos. Es decir, tenemos una ciudad de casi 40.000 habitantes con todos los potenciales. En este año hemos potenciado nuestro río, tener un río humanario importante. Y hay una ciudad que, bueno, que tiene un crecimiento y desarrollo, que creo que nosotros trabajamos juntos en la comunicación, el área de Educación y Cultura, hacia ahí tanto el contacto, y que los que vienen aprendiendo a nosotros, si duran, que esa es poder mantener la bala y acá, poder regresar. Él lo diga al Pacú desde el río. ¡No! Pero tenemos dos pescaderías buenas. No, este no es el río de pesca. Eh, Gustavo, les digo que hay que felicitar la gestión también de ustedes, porque no alcanzamos a entrar en gestión nueva, llega la pandemia. Bueno, fue una cosa en un mes y medio que empezaban la gestión, y bueno, hay que felicitar cómo construyeron la ciudad, y ahora traer esto, cuando se pudo abrir, traer algo muy bueno, porque la gente lo necesita. Necesita estar contenta. Sin duda. Necesita tener diversión. Y a pesar de que mucha gente va al turismo provincial, este tipo de disposiciones hace a que los que no puedan salir puedan disfrutar. Totalmente. Viviana decía recién, una salida justamente a Carlos Paz, que es nafta, comida, o es que lo traen a su casa, a su ciudad, o es disminuir gastos y tener una obra que realmente es para dar. Sí, más allá de eso es que también está el temor. No, 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 no. Entonces está bueno que no se pierde hasta la casa de la gente. Sí, es cierto. Una más, Rodolfo. Me tenté cuando dijo del Pacu. ¿Cocina Rodolfo Urrani? ¿Es verdad que lo llamaron de Masterchef en alguna oportunidad? Sí, sí, me llamaron, pero no, 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 no. Le gusta cocinar, o sea, tiene talento para la cocina. Sí, yo cocino en mi casa, yo no soy profesional de cocina. Hice un programa de cocina porque me divertía. Porque se fue a Riñano y producía el programa, y yo en Los Machos cocinaba, y entonces, bueno, surgió el programa de cocina, pero no soy profesional. Cocino normal en mi casa. Me preguntan a mí, ¿qué comemos hoy, papá? Así que sí, cocino normalmente, pero... Acá Diego Ceoane se fue con... Tengo una fantasía de un buen cocinero alguna vez, pero no sé. Acá en Buenos Aires le están diciendo que es un muy buen cocinero. ¿Quién dice? Diego Ceoane, de Ingeniero Madrich. Ah, Diego Ceoane, claro, sí, seguro. Claro, yo tengo una chacrita ahí en mayo que hace 50 años. Hace un tiempito, ¿no? Bueno. Hacemos un sasadito. Rodolfo y Ávila también, los incluyo a ambos. ¿Qué reflexiones ha dejado desde la profesión como autores este año tan particular que pasó el 2020, donde se vieron también ustedes perjudicados, ¿no? No ver presentaciones, no ver producciones, ficciones, películas... ¿Qué reflexión o qué aprendizaje le dedico al 2020? Como actores yo le diría que poco estamos acostumbrados a vivir en la incertidumbre y este año lo que trajo, además de la incertidumbre de la parte de trabajo, que fue muy dura y para todos en general. También desde el encierro, desde el contacto con sus aspectos, digamos, desde ese lugar cambió, ¿no? Pero si hay algo que a mí me quedó muy claro es que si bien fuimos de los más perjudicados es que todo lo artístico, lo cultural es más esencial de lo que se lo consideró porque le hizo mucho bien a muchísima gente que se quedó en su casa escuchando música, mirando películas, leyendo libros y la cuarentena se les hizo mucho más fácil. En su caso, Don Nuestro, usted con tanta trayectoria tiene. Sí, no, fue durísimo, fue durísimo para todos. En realidad, para nosotros fue una bendición haber venido a poco. Hay compañeros nuestros que están trabajando en Buenos Aires y le están pasando muy mal. La gente tiene mucho miedo de salir, la calle Corrientes ha hecho una lágrima. Nosotros el primer ensayo que hicimos fue en un teatro en el Picadilly y salimos a las 10 a las noches y parecía una ciudad así. La gente no va porque tiene temor. Pero yo supongo que, si lo olvidamos este año, el año que viene es Echao Barbillo. Y ahora hay una revista que se llama Echao Barbillo. Es más mentira. ¿Alguno va a entrar? Claro, seguro también. Y otro, es una revista picareca, metemos en un teatro. Esto es el barbillo en el... ¡Gracias! 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 Bueno, bueno. Acá se dice. Con la Secretaría de Educación, le vamos a entregar un reconocimiento. Un reconocimiento. Un reconocimiento que es de interés general, la obra de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¿Eso es para ustedes? ¿Podrían pararse por favor? ¡Gracias! Por favor, gracias. ¡Gracias! ¡No vamos con el barrio! ¡No vamos con el barrio!